Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él nuestro repaso a los mejores juegos, anunciados o confirmados o retrasados para Nintendo Switch durante la última semana. Y continuando con la resaca del Summer Game Fest y de todos los eventos que hemos visto a lo largo de este comienzo del mes de junio, el ritmo de anuncios no ha parado, con novedades más que importantes alrededor de juegos como Final Fantasy, Overwatch 2, Sillsong, Minecraft o Monster Hunter. Han sido tanto las novedades que han tenido lugar a lo largo de la semana que esta próxima semana tendremos otro vídeo de repaso. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Son pocos los juegos cuyo éxito puedan medirse con el de Minecraft. La aula de Mojang ha rendido un nivel excelente, incluso en géneros tan dispares como Minecraft Dungeons o Minecraft Story Mode por parte de Telltale Games. Ahora, la desarrolladora propiedad de Microsoft ha mostrado su nuevo proyecto, el cual recibe el nombre de Minecraft Legends. Se trata de una versión en la que la estrategia estará a la orden del día, con todas las mecánicas clásicas del género. De esta manera podremos explorar toda clase de biomas y extraer recursos, tal y como estamos acostumbrados. Sin embargo, la tónica relajante será perturbada por los Piglins, los cuales nos visitan desde el Nether, dispuestos a arrasar con todo, levantar fuertes, asaltar asentamientos y colosales batallas estarán a la orden del día. Baldur's Gate Dark Alliance 2 resurge de sus cenizas y vuelve a las andadas, tal y como ocurriese con el primer Dark Alliance, disponible en la shop desde mayo de 2021, ya que Interplay y Black Ice Studios han anunciado que este verano relanzarán el juego Nintendo Switch para permitirnos volver a disfrutar de esta divertida entrega. Como no podía ser de otra manera, esta versión incluirá interesantes mejoras, sobre todo en su apartado gráfico, juego cooperativo local, 5 personajes a elegir y 4 niveles de dificultad. Bright Memory Infinite siempre ha destacado por ser todo un espectáculo gráfico, un shooter ambientado en una china futurista que toma elementos de ciencia ficción y fantasía para rodear su acción de un apartado visual que no deja a nadie indiferente. FiQD Studio nos ha sorprendido en el Future Game Show con el anuncio de una versión nativa para Nintendo Switch. De esta manera, el juego no correrá en la nube, como ha ocurrido con otros títulos de alta exigencia. Además, el título ofrecerá soporte para el apuntado mediante el giroscopio y todos los DLC cosméticos de la versión de PC con el juego base. Hahahaha, bet you're too late. Once I finish pouring this primordial flood over Earth, the black hole will change the world. Michelleya, respond. What happened? Michelleya! Hello Night Silk Zone ha hecho acto de presencia durante el último evento de Xbox para confirmar su salida en Game Pass día 1. Y lo ha hecho mostrando un nuevo tráiler en el que podemos ver cómo ha ido evolucionando su apartado jugable y el extraordinario trabajo que están realizando en el Team Sherry. Pero de cara a los usuarios de Nintendo Switch, lo más interesante es que se confirma que el juego estará disponible a lo largo de los próximos 12 meses. Menos de una piedra. Y volvemos al Xbox Showcase, esta vez para hablarles de Overwatch 2, la esperada secuela del hero shooter de Blizzard, el cual ha confirmado su fecha de lanzamiento, 4 de octubre de 2022, en modalidad free to play, que es lo más importante, y con juego cruzado entre las diferentes plataformas. Además, se ha aprovechado la ocasión para presentar un nuevo personaje que responde al nombre de Junker Queen. Y a pesar de que algunos de los que han jugado a su beta critican su excesivo parecido con su predecesor, sus creadores han asegurado que el contenido del juego estará en constante evolución, con combates de 5 contra 5, con cambios en todos los campeones ya conocidos y con nuevos mapas y modos de juego. Ya está disponible en la Shop una demo gratuita de Monster Hunter Rise and Break. La verdad que resulta un poco cachondo tener que decir que las demos son gratuitas, pero bueno. Incluye modo multijugador, nuevos monstruos de distinta dificultad, tutoriales para novatos y para aprender las mecánicas que se incluyen en la expansión, y una de las nuevas áreas, la selva de la segunda generación de Monster Hunter. También han anunciado parte del contenido post lanzamiento gratuito. En agosto añadirán el Nagar Kuda Lunar y el área Arena Olvidada. En otoño e invierno añadirán versiones alternativas de los monstruos presentes y nuevas criaturas. Y a lo largo de 2023 también habrá actualizaciones gratuitas. ¡Crisis Core Final Fantasy VII! La perecuela del clásico de Squaresoft que viese la luz en PCP. Menudos recuerdos. Cuando lo jugué la primera vez en PCP, era gráficamente impresionante. Resultaba increíble para una consola portátil. Bueno, pues este Crisis Core Final Fantasy VII es una de las entregas menos conocidas de la saga. Y hoy es más noticia que nunca, porque Square Enix acaba de anunciar, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que llegará a Nintendo Switch las próximas navidades. Este videojuego de acción y rol está protagonizado por Zack, uno de los personajes más queridos del universo de Final Fantasy VII, y su acción se sitúa justo antes de los acontecimientos vividos en el clásico. En el extenso trailer que estamos viendo en estos momentos, podemos ver varias cinemáticas, y la intensa acción del título, con su renovado apartado gráfico. Comandos 3 HD Remaster, tercera parte revisada del clásico de la estrategia, llegará al eShop de Nintendo Switch en septiembre de este mismo año, mientras que debutará en formato físico en octubre. Como ya podemos imaginar, ahora la obra de 2003 luce modelados 3D, texturas nuevas, mejores controles, esperemos que sea verdad, porque los anteriores comandos en Switch tendrían un control horrible, una interfaz más limpia y hasta tutoriales. Este trabajo ha sido realizado por Raylight Games bajo la supervisión de Calvizomedia, la cual se hizo con los derechos de la serie. Ahora será el turno de revivir las batallas de la Segunda Guerra Mundial desde los frentes de Stalingrado, Normandía y Europa Central. Además, el modo multijugador garantiza partidas de entre 2 y 8 jugadores con formatos como duelo a muerte o recoger banderas. Durante el domingo direct del pasado 24 de abril, adelantamos que Digimon Survive llegará el 29 de julio a Occidente, pero desde Bandai Namco han querido recordárnoslo publicando un nuevo tráiler con subtítulos en castellano de este esperado videojuego, cuyo estreno se ha aplazado en varias ocasiones. El adelanto, que fue publicado el pasado miércoles, nos deja ver algunas secuencias inéditas de su gameplay, así como algunas cinemáticas. Estamos ante una combinación de novela visual con batallas tácticas en las que deberemos mover por turnos a nuestros Digimon para hacer frente a los enemigos. Eso sí, avisan que el juego es principalmente una novela visual y que nos pasaremos la mayor parte del tiempo leyendo, lo que deja a los combates en un plano algo más secundario y con mucha menos presencia a lo largo de la aventura. ¡Festforged in Shadow Torch! ¡Vamos a los instrumentos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Boar! Y todos! ¡Lo hay que ir! ¡Gol! ¡Aquí! ¡Que se hagan de serQuizos para hacer estos partidos! ¡Buenos! ¡ techos! ¡Buenos! ¡Golos! ¡Buenos! ¡Golos! ¡Buenos! 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 Forge in Shadow Torch es una obra con origen en China, cuyo lanzamiento original tuvo lugar en septiembre de 2021 y que nos traslada al mundo de Torch City. El lugar ha sido invadido por la Legión, por lo que el Conejo Rayton terminará enfrascado en una batalla ante diversas facciones, todo ello acompañado por una estética dieselpunk y un estilo de juego metroidvania cuya llegada a Nintendo Switch ha sido confirmada para el próximo 12 de julio. Además, tendrá versión en formato físico que llegará en la segunda mitad de 2023. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes, anunciados o confirmados para Nintendo Switch en los últimos siete días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!